Y bueno, en este aeropuerto de Gitros hoy vinimos a un lounge, pudimos entrar a un lounge, yo sé que en Miami, como les comenté al principio del video, no pudimos entrar, pero aquí sí. Mi gente, y después de casi 20 horas de viaje, llegamos al destino final. Bueno, acaba ahora mismo dejarnos el Uber, nos costó aproximadamente unos 31 dólares desde la casa de nosotros hasta el aeropuerto, la verdad es que no lo veo tan caro, no lo vi tan caro. El aeropuerto, mi gente, está repleto, repleto de carros, miren el clase de tráfico que hay en el aeropuerto de Miami, la verdad es que no sé qué está pasando, hay muchísima gente viajando. Nosotros tenemos que entrar por la puerta J, pero el señor nos dejó en la H porque como les dije, hay mucho tráfico y nos vamos a demorar más montados en el carro que caminando. Así que bueno, nada, acompáñenos en este viaje porque sí, mi gente, hoy se viaja, obviamente, por eso estamos en el aeropuerto. Quédense en el video que esto va a estar bueno, es un viaje largo, largo, pero largo. Y acabamos de entrar ahora mismo, pasamos la seguridad, la verdad es que nos tomó, yo creo que en menos de 10 minutos fue súper rápido. Ya les he comentado en mil videos, seguro ya los tengo cansados que tenemos TSA PreCheck, por algo que aplicas eso lo pueden hacer. De hecho les voy a dejar la información en la cajita de descripción por si quieren aplicar, es súper bueno, les facilita muchísimo el viaje y además de eso les ahorra bastante tiempo a la hora de entrar al aeropuerto. Y también cuando llegan a Estados Unidos desde un país internacional es mucho más rápido, mucho más conveniente. Vamos a tratar ahora de entrar a un lounge y les digo tratar porque últimamente ha sido súper complicado en las mañanas tardes porque los lounges se repletan, se llenan de gente. Así que es bastante complicado. Entonces tienes que hacer una fila, a veces no te dan ni la opción de entrar, solamente es para la gente que viaja en primera clase y business y no es el caso de nosotros. Nosotros lo hacemos porque tenemos una tarjeta de crédito que nos da esa posibilidad. Bueno, aquí al frente tengo el lounge de Turkish Airlines que está ahí, no sé si se puede ver bien, es esa puerta que está ahí. Y las últimas dos o tres veces que hemos venido no nos han dejado pasar porque, por lo que les digo, hay mucha gente y ahí, bueno, y se hace fila. Así que ahora vamos a tratar a ver si nos dejan entrar. Una tecnidad más tarde. Y bueno, acabo de preguntar con un señor y no, no Priority Pass que es lo que tenemos nosotros. Bueno, ahora mismo no están dejando entrar, así que nada, tenemos mucha hambre, así que tendremos que comprar algo en alguna cafetería o ver si hay algún otro lounge. Ya les dejaré saber. Y justamente por donde entramos, que pasamos la seguridad, justamente al frente hay como un food court, hay como un espacio donde hay muchos restaurantes de comida, incluyendo Burger King y diferentes cosas. Bueno, tenemos hambre como les dije, ahora voy a ver si me compro algo, pero me quedé aquí cuidando las cosas, somos tres personas que estamos viajando. Y quería enseñarles la vista impresionante que tenemos desde este lugar, desde la mesa donde estamos sentados. Estamos viendo muchísimos aviones, incluyendo Aero México, tenemos Ita Airways que se va para Italia. Al lado, no sé cuál es el que tenemos al lado, pero bueno, aquí vemos Lutanza, la verdad que hay muchísimas, muchísimas aerolíneas, incluyendo la que vamos a volar hoy, que es la primera vez que veo la vuelo. Roberto no, ya él la ha volado en el pasado y es Project Atlantic, que es una aerolínea inglesa y bueno, esta es la primera vez que la voy a montar yo. Ya les dejaré saber si me gusta, si no me gusta. Roberto dice que es buena, que le ha gustado. Creo que es una aerolínea bajo costo, así que por ahora todo bien. Vamos a ver qué me compro de comer, qué hace falta. Y por eso es que a veces el Lounge sale mejor, aunque la gente no lo crea, porque yo estoy pagando por esto, se lo voy a estar enseñando ahora mismo. Miren, una cerveza, en este vaso sí, porque literal no te dan ni un vaso de cristal. 16 dólares con 38 centavos. A ver si lo enseño acá, ¿dónde está? Por acá, aquí está. Así mismo, 16 dólares por una cerveza que acá está extremadamente caro, nunca había visto estos precios. Roberto fue a comprar algo de comer salado, que él quería que salado, y ahora voy a estar hablando de esos precios cuando venga. Pero esto es increíble, 16 dólares por una cerveza, con eso te puedes comprar en el mercado, literal 20 cervezas. Y ojo, que la gente siempre dice que nos estamos quejando, solamente le estamos dejando saber los precios en todos los lugares. Y salud. Y lo que fue la comida, sí salió, yo creo que salió mejor, salió un poco más barato, porque esto costó 16 dólares, le estaba diciendo a ellos. Roberto está pagando unos 19 dólares por un sándwich cubano, que lo veo bastante grande, vienen dos trozos grandes. Y cuatro croquetas, las croquetas sí las veo un poquitico sospechosas, vamos a ver de queso, ¿son de jamón? Queso. Ah, son de queso. Vamos a probarla, todo se ve fresco. Pero igual, aquí en el aeropuerto nunca es ahorro, nunca va a ser lo más barato, así que yo siempre recomiendo que traigan cosas de la casa si pueden. Y bueno, si no, si no pueden entrar al lunch, pues vengan comido, y si no, a gastarse los piticlinas aquí, porque uno no se puede ver con hambre. Ya veo después en el avión si van a estar dando cosas de comer, que también se lo vamos a estar grabando, pero hasta ahora vamos a probar lo que son las croquetas y el sándwich, y ya les digo. Bueno, vamos a probar lo que es el sándwich cubano. Se ve bastante, se ve bastante próspero. Yo me enseñé que estaba grande, disculpe que estoy masticando, yo me enseñé que estaba grande, pero no, no está muy grande. Es un sándwich normalito. El jamón está bueno, está fresco. Pero viene bastante jamón. Sí, le ponen bastante jamón, miren. Pero bien es pequeño, porque mira este, la mitad de esta, mira, literal, ni dos dedos. Pero bueno, como ya dije, es lo que hay. Y bueno, mi gente, como que no hemos comido suficiente, ahora mismo acabamos de ordenar Burger King, nos quedamos con hambre. Ustedes vieron que el sándwich cubano estaba bastante rico, pero era bastante chiquito también. Bueno, nos ordenamos unos fries, unas papitas de Burger King, y también nos ordenamos esto que nunca lo he probado, y lo voy a probar ahora por primera vez, que son los chicken fries, creo que se llaman. Y bueno, así es como lucen. Vienen siendo como unas papitas, tienen la forma de papitas, pero son de pollo. Vamos a probarlo al que tal. Están buenísimos, la verdad están súper súper ricos. Y bueno, las papitas, son las mismas papitas de toda la vida. Bueno, mi gente, ya estamos en camino para el gate. Supuestamente empieza el abordaje en 10 minutos a las 6 de la tarde, y el vuelo sale a las 6 y 45. Esperemos que empiece en tiempo, y esperemos que el vuelo salga en tiempo, porque después cuando lleguemos al destino que vamos a llegar, tenemos que coger otro vuelo. Así que esperemos que todo esté en tiempo, y... Nos falta también, todavía nos falta un recorrido bien largo, así que sigan pendientes y a ver cuál es el destino final. Bueno, entramos, no creo que fuimos uno de los más tarde para entrar, estamos entrando bastante temprano. La verdad que llamaron el Club 15, que era el que teníamos, y entramos sin problema. Acá en Miami están presentando ahora lo que es que se entra con la mirada biométrica, creo que se llama así, ¿no? Biometrics. Y la verdad que no pasa ningún trabajo, así que vamos a ver qué tal los asientos, y qué nos incluye nuestro ticket económico. Nos acabamos ahora mismo de montar en el avión, abordamos a las 6 y 25, 25 minutos después de lo que decía que íbamos a abordar, pero bueno, ya estamos en el avión. La verdad es que los asientos están bastante incómodos. Ya les dije que nunca había montado en Virgin Atlantic, pero el asiento se siente como inclinado para adelante, entonces uno se siente como muy recto. Pero bueno, ya estamos montados, y quiero enseñarles lo que nos incluye este ticket de economía, porque obviamente estamos viajando en economía. Y bueno, espero que se escuche bien, porque hay bastante buggy alrededor. Pero bueno, nos incluye esto, que son unos audífonos. Es la primera vez que veo en una aerolínea que te dan este tipo de audífonos, que son como un poquito viejos, ¿verdad? Bueno, estos son los audífonos que te incluye. Te incluye, muy importante, una colcha, la llamamos nosotros. Es como una trazada para taparte, una cobija. Y la verdad es que se ve bastante bueno. El nylon está abierto, no sé por qué, pero bueno. Seguro va a haber frío cuando empecemos el vuelo, así que esto es súper, súper importante. Y también te incluye esta almohadita. Así que esas son las tres cosas que te incluyen. Lo bueno es que donde estamos sentados es en el medio. Que esta es la primera vez, mi gente, que nos sentamos en el medio. Siempre hemos cogido ventanilla, o hemos estado pegados a la ventanilla. Pero esta es la primera vez que estamos en el medio. Y generalmente en este tipo de aviones hay 400 en el medio, y tres a los lados, o dos a los lados, ahora no recuerdo. Pero bueno, como estamos justamente al final del avión, estamos, yo creo que literalmente detrás de nosotros hay dos filas más y se acabó el avión. En esta parte solamente hay tres asientos en el medio, así que estamos yendo los tres que estamos viajando. Vamos a ver, la comida sí está buena. Hasta ahora la verdad es que todo ha sido súper rápido. El vuelo creo que es un full flight. Va a estar totalmente lleno, así que hay cero posibilidades de que nos podamos pasar y podamos ir más cómodos. Vamos a tener que ir en este asiento, que creo que son nueve horas de vuelo. Ya les dejaré saber la comida. Por ahora, todo bien. Y quiero mostrarles cómo es el asiento, o lo que tenemos frente al asiento, cómo es la pantalla. Este avión es bastante viejito. Y bueno, se pueden dar cuenta porque la pantalla es súper chiquita. Miren el tamaño de la pantalla. Es bastante, bastante chiquita. Aquí tiene estos outlets que esto ya yo creo que eso no se usa y este tampoco. Y bueno, tienen uno para cargar que por lo que estaba escuchando no funciona. Así que ya veremos cómo cargamos el celular. Y bueno, aquí tienen los botones que necesitamos siempre. Y aquí tiene para pasar la tarjeta en caso de que queramos comprar algo más tarde. Y bueno, así luce la pantalla. No los puedo grabar como más amplio porque estamos bastante, bastante pegados. No sé si se ve aquí. Yo tengo abierta la mesa. La voy a cerrar para que vean la distancia que tengo entre mis piernas, mis rodillas y el asiento del frente. Déjenme cerrar esto. Y bueno, yo soy bastante alto y bueno, esta es la distancia más o menos que tenemos. La verdad es que no hay mucho espacio. Yo me siento un poco apretado. Salimos hasta aproximadamente una media hora y bueno, estaban haciendo el servicio de bebidas. Llegaron prácticamente hasta nosotros. Todavía faltan dos filas que no pudieron servir porque hay muchísima turbulencia, mi gente. Y como estamos en la parte de atrás del avión, se siente mucho más. Pero se está moviendo bastante, bastante, bastante. De hecho, mandaron al crew, a todas las personas, las aeromozas y los sobrecargos a que se sienten porque se está moviendo bastante el avión. Estamos como entre nubes, se ve que hay mal tiempo fuera. Pero bueno, dijeron que solamente el principio del vuelo y como les dije, solamente vamos media hora. Así que esperemos que pase pronto la turbulencia porque esto, algunos saben que no pasa nada. Se pone un poco nervioso y se está moviendo bastante. No sé si se nota aquí en la cámara, pero se está moviendo. Bueno, nos acaban de servir la comida. Pasaron como dos horas desde que salió el avión y quiero enseñarles lo que nos sirvieron. Pero bueno, como les dije, no nos sirvieron antes por la turbulencia. Nos dieron esta ensaladita, que es como una ensalada como tipo César. Tiene queso parmesano. Se ve bastante grande y se ve bueno. Y sí, el saiz está súper, súper bueno. También nos dieron este queso, que esto es común en todos los aviones. Este es el queso que te dan, por lo menos saliendo de Estados Unidos. Nos dieron un pan. Un pan, que está bastante durito. Nos dieron estas galletas, estas crackers. Y también nos dieron un mousse, que este es el postre y se ve delicioso. Esto a mí me encanta, lo hacen súper rico. Y lo que quedaba, como estamos al final del avión, no alcanzó. Porque el menú era de dos cosas de pasta y de este arroz que trae chickpeas y chicken curry. Curry de pollo. Y bueno, esto fue lo que alcanzó. Esto era lo que quedaba. La verdad es que no tengo mucha hambre porque ustedes vieron todo lo que comimos antes de salir del aeropuerto. Pero bueno, vamos a comer. Quiero probar la comida y después dejar de saber si está buena, si está mala. Y la verdad es que huele riquísimo. Yo voy a dar mi punto de vista. La comida, por lo menos la ensalada se ve bastante fresca. Es ese. No, y está grande. Está bastante grande. En otros lugares, otras aerolíneas que hemos cogido, la ensalada es súper pequeña. Pero muy pequeña y esta, la verdad es que es un size bastante grande. Mírenla aquí en la mano y se ve bueno. Se ve bueno. Es lo primero que me voy a comer. Y bueno, después probar el chicken curry, que la verdad es un size normal. Lo que sí veo es que trae bastante proteína. La cantidad de pollo es bastante. Así que bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Ya les dije, yo no tengo hambre y me imagino que Roberto tampoco tenga mucha hambre porque comimos bastante. Hace dos horas nada más. Pero igual lo voy a probar y me lo voy a comer. La comida no se pude desperdiciar. Vamos a ver qué tal. Ya, voy a comer la ensalada, voy a probar la comida que se ve súper rica. Pollo. Creo que es un curry chicken, voy a probarlo con el arroz. El sabor del día está un poquito, no está tan caliente, está tibio, pero el sabor está espectacular. Mi gente, y vine porque quiero enseñarles español. La verdad es que no sé cómo se oiga esto porque últimamente estamos grabando los aviones y se oye horrible. De verdad, pero bueno, vine al baño ahora mismo. Ya llevamos aproximadamente unas tres horas y pico, casi cuatro horas de vuelo. Y todavía faltan cinco horas y cuarto, lo sé. Falta cantidad, pero bueno. Ya estamos casi a la mitad, vamos a decir, vamos a pensar positivo, estamos casi a la mitad. La verdad es que no se ha movido más el avión. Quiero enseñarles el baño. Bueno, este es el espejo. Aquí tenemos, es un baño bastante, bastante pequeño. Como pueden ver, no se puede dar mucha vuelta. Y bueno, aquí está la puerta. Como les dije, todavía nos falta bastante. Así que nada, estoy viendo la película. Estoy viendo la película que está bastante buena, que la quería ver en el cine, yo no la pude ver. Y bueno, eso sí. La selección de películas es increíble. Está muy buena. Esta es la segunda película que veo y está súper buena. Así que, punto para Virgin Atlantis. Y les quiero mostrar lo que nos trajeron de desayuno. Ya faltan más o menos una hora para aterrizar. Estamos súper cansados. Yo por lo menos no he dormido casi nada. Y bueno, nos trajeron esto, que viene siendo, esto le llamaríamos como un panqué, como un muffin. No sé si es de fruta o de chocolate, creo que es de fruta. También nos trajeron esta cajita. Bastante pequeñita. Esto es como un desayuno. Bueno, lo que traje es un desayuno. Aquí trae los cubiertos. Aquí trae un yogur. Un yogur. Y bueno, también trae una granola. Que es de oatmeal y cranberry. Eso es todo lo que trae. Bueno, es un desayuno. Por lo menos no vamos a llegar con hambre a Londres. Así que estas tres cosas son las que trae. Bueno, vamos a comer. Yo no tengo mucha hambre porque tengo bastante sueño. Y cuando tengo mucho sueño, no tengo hambre, no me da hambre. Pero bueno, vamos a ensayunar. Mi gente, y acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Gitro, aquí en Londres. Estamos súper cansados. Por lo menos yo estoy molido, como decimos nosotros los cubanos. Porque yo creo que si dormí media hora, fue mucho. Pero bueno, ya llegamos y aterrizamos. Ahora tenemos que cambiar de terminal para buscar otro vuelo que va a ser para el destino final. Ese sí es menos tiempo. Espero dormir un poquito en ese vuelo. Vamos a ver. Y bueno, tenemos que pasar por Inmigración. Ahora mismo, acabamos de salir del avión, justamente ahora mismo. Esperemos que no haya tanta cola en Inmigración para poder pasar lo más rápido posible. Mi gente, tuvimos que tomar un bus que tomó aproximadamente el recorrido. Solo como unos 10 minutos porque la terminal donde estábamos, como les mencioné, no es donde vamos a tomar el vuelo para el destino final. Y tuvimos que venir a la terminal 5. Así que tuvimos que tomar un bus. Hasta ahora no hemos pasado Inmigración. Me imagino que lo vamos a pasar ahora. Ya estamos en la terminal 5. Como pueden ver, tenemos la vista de todos los aviones aquí al lado. Y bueno, por lo que estoy viendo, ya veo Inmigración y se ve bastante vacío. Así que esperemos que no tengamos que hacer mucha fila. Un dato importante para cuando vayan a venir acá a Londres en avión es que presten atención porque acá siempre van a hacer sacar todos los líquidos en una bolsa transparente. Eso siempre van a hacer. No va a haber un momento que no lo hagan. Así que siempre vengan con líquidos separados en el caso que sea solamente sacarlo y ponerlo en la bolsa transparente. Lo que sí he visto es que a veces le piden que solamente puedan pasar una bolsa por persona. Todo depende de la gente que esté en ese momento. Por ejemplo, hoy yo tenía dos bolsas y le dieron una a Roberto para que pasara una y una. Todo depende de la gente. Pero bueno, siempre se iba a tener que hacer en una bolsa transparente. Por lo menos acá en los aeropuertos del Reino Unido. Y bueno, en este aeropuerto de Citroën si vinimos a un lounge, pudimos entrar a un lounge. Yo sé que en Miami, como les comenté al principio del video, no pudimos entrar. Pero aquí sí, pensamos que no pudimos entrar porque llegamos a las 9 y 40 al lounge. Entramos y la señora nos dijo que no, que teníamos que esperar hasta las 15 porque solo puedes estar un máximo de 3 horas en el lounge. Y el vuelo de nosotros sale a las 1 y 5. Es decir que teníamos que estar 3 horas antes desde las 10 y 5. Bueno, hicimos la fila y pudimos entrar por suerte porque teníamos muchísima hambre. A pesar de que nuestros cuerpos están ahora mismo, creo que son en Miami las 5 de la mañana. Pero bueno, tenemos bastante hambre. Teníamos bastante hambre porque ya desayunamos y desayunamos el English Breakfast, creo que fue. Y la verdad es que estaba delicioso. El bacon de ellos me encanta y los frijoles dulcecitos estaban muy, muy buenos, de verdad. Además que desayunamos con una vista del aeropuerto increíble. Se ven los aviones muy, muy, muy bonitos. Aquí estaremos, me imagino, que hasta que sea la hora de abordar al vuelo porque estamos bastante cómodos y bastante cansados también. Yo por lo menos tengo muchísimos sueños y Roberto me mencionó lo mismo, que tenían bastante, bastante sueños. Nosotros no pegamos casi un ojo en todo el vuelo y bueno, estamos cansados. Ahora mismo son las 5 de la mañana en Miami, hay 5 horas de diferencia. Aquí son las 10 y 42, en Miami son las 5 y 42. Es decir que nuestros cuerpos están a esa hora. Deberíamos estar durmiendo a esta hora y bueno, aquí estamos despiertos. Pero hay que darle, hay que darle hasta por la noche para poder descansar bien. Y ya mañana entrar y empezar con todo. Y ya finalmente estamos en camino a montar el último avión del día y el segundo. Es este avión que se ve ahí. Bueno, ya estamos en camino por el pasillo. Estamos, no sé cuántas veces lo voy a repetir en este video, mi gente, pero estamos extremadamente cansados. Tengo muchísimo, muchísimo sueño. Pero bueno, cuando lleguemos a darse un baño, a refrescarse y para la calle. Mi gente, y después de casi 20 horas de viaje llegamos al destino final. Este es el país número 34 que visitamos. Finalmente, el país número 24 y estamos en Holanda, nada más y nada menos. Y bueno, como ya vieron, ahora mismo salimos del avión. El aeropuerto se ve bastante, bastante vacío. Aquí va Roberto. Está, sí, se ve bastante vacío. Sí, se ve grande, se ve un aeropuerto grande. Pero ahora mismo son las, creo que son, falta poco para las 4 de la tarde. Ahora mismo son las 3 y media de la tarde y la verdad es que no se ve, no se ve tanta gente. Está súper bonito, se ve súper moderno. Hay cafeterías como esta que está aquí. Y bueno, estamos caminando ahora para ver si tenemos que pasar inmigración. No sé si lo tenemos que pasar, me imagino que sí. Y después el reclamo de equipaje, que en este caso nosotros no tenemos que reclamar ningún equipaje. Porque vinimos solo con mochila. Como vamos a estar por poquitos días, vamos a estar por aquí por solamente 4 días. Entonces no trajimos ninguna maleta, solamente trajimos la mochila. Y seguimos caminando por este aeropuerto que es inmenso. Ya pasamos por inmigración, como les mencioné, sí tuvimos que pasar por inmigración. La suerte fue que cuando llegamos, habían delante de nosotros aproximadamente unas 15 personas. Porque después mi gente, la cola creció, pero muchísimo. Y bueno, pasamos súper rápido. La verdad es que no nos demoramos ni 20 minutos en la fila. Y no nos hicieron ninguna pregunta. Así que ya entramos, ahora vamos a ver qué cogemos para el hotel. No sé qué medio transporte, no sé si un Uber, si un taxi, si un tren. La verdad es que no sé, vamos a buscar y bueno, ya les dejaré saber. Este aeropuerto, como les mencioné ahorita, es inmenso. Miren, ya salimos de la parte de seguridad y miren cómo es por aquí. Está extremadamente bonito. Obviamente lleno de restaurantes, lleno de tiendas. Pero es inmenso, es gigante este aeropuerto. Y bueno, ya aquí vamos a salir para la calle. Ahora mismo les voy a dejar saber en tiempo real si hace frío o no. Nos mencionaron que no había mucho frío y también nosotros buscábamos. Y al parecer no hay tanto frío. Creo que con esta chaqueta va a ser suficiente. También traje otro abrigo por si las moscas. Así que vamos a ver si hace frío o no. Bueno, acabamos de salir del aeropuerto. Es ese que viene aquí. Y dice hasta shopping center. El aeropuerto, no entendí. Y bueno, la temperatura está espectacular. No hace tanto frío. Se siente el aire bastante... Se siente el aire fresco. Pero yo creo que con esta abrigo es más que suficiente. Y además de eso, el día está espectacular. Miren el sol que hace. Miren el cielo que azul, que bonito. Está increíble la temperatura. Así que a disfrutar de Amsterdam. Ya les dejaré saber cómo nos vamos para el Airbnb. Creo que fue lo que sentamos en Airbnb. Así que ya se los cuento. Rectifico, no rentamos un Airbnb. Lo que sentamos fue un hotel. Así que bueno, ya les dejaré saber cuánto se demora desde el aeropuerto hasta la ciudad. Y cuánto nos cueste el medio de transporte que nos va a llevar. Y lo que terminamos pidiendo fue un Uber desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Que es donde está ubicado el hotel donde nos vamos a quedar. Y nos costó unos 40 euros. La verdad es que no lo veo tan caro. Y eso es lo que pagamos. Ahora estamos caminando desde el aeropuerto hasta el pick-up point. Porque no es... Ahí lo que puedes ver cuando sales del aeropuerto son taxis y otros tipos de medios de transporte. Como autobuses y eso. Pero bueno, el pick-up point de Uber. Y no sé si hay otras aplicaciones. Está un poco alejado. Como a una cuadra y media de la salida del aeropuerto. Aquí salgo yo. No crean que estoy desaparecido. Estaba solamente dejando que Roberto tuviera su minuto ahí de que se desplayara hablando sobre el video. Pero ahora salgo yo. Y luego voy a estar enseñando al hotel que eso es bien importante. Y cuánto one kick costó. Pero ahora mismo estamos en el Uber. El señor nos dijo que nos toma unos 25 minutos. No sé si es que no hay tráfico. O eso es lo que en realidad toma para llegar al centro de la ciudad. Porque el hotel está en el centro de Amsterdam. Ya les fuera. Vamos a estar hablando de lo que es el hotel. El cupo de donde lo cogimos. El precio que creo que sale bastante caro. Para lo que nosotros siempre estamos buscando. Y no es un hotel cinco estrellas. Pero bueno. Es temporada hasta acá. Y empieza el verano. Aunque hace frita. Yo creo que Roberto lo mencionó. Y bueno. Acompáñennos que esto pica y se extiende. Y bueno. Estamos un poquito agitados. Porque estamos literalmente en el último piso del edificio. Como el tercer cuarto piso. Acá tú sabes que los... Ustedes saben que acá los pisos funcionan un poquito diferente. Pero tocó como una suite. O bien estos motel más pequeños. No es de lujo. Así que me imagino que dentro de este mismo edificio. Tiene un motorito bastante pequeñito. Y como somos tres. Tuvimos que pedir una que recupera a ambos tres pesos. Así que venga. Vamos a verla por primera vez. Bueno. Nada más que entran. Creo que esto es un closet. Vamos a ver si es verdad. Es lo correcto. Tiene un closet. Con varios pecheros. Que hace su trabajo. Papel sanitario. Una secadora de pelo. Que aquí no hace falta secadora de pelo. Los tiramos. Oh wow. Tiene una cocina. Que me gusta cantidad. Tiene una cocina. Esto es como un mini apartamento. Como volviendo. Sí, efectivamente. Tiene hasta un microondas. Un horno. Vamos. Un refrigerador. Súper bueno. Súper limpio también. Y por acá tenemos una Nespresso. Que es muy importante para todas las mañanas. Viene con sus pods. Súper bueno. Un plus. Y como te dije. Esto es más como un apartamento. No tenía ni idea. Bueno. Se promociona como hotel. Pero es más como un tipo apartamentico. Me gusta. O sea. Como somos tres personas. Aquí pudieran caber cuatro personas. Porque vienen dos acá. Y viene como un sofá cama. Que es para desear a personas. Está de lo más modesto el lugar. No es lo más lujoso. Pero se ve limpio. Me gusta. La prueba del colchón. Un poquito suave. Me gusta también. Y vamos a ver la vista que tiene acá. Supuestamente tenemos. Vamos a ver si yo puedo venir esto. Cinco horas después. Supuestamente tenemos vista como uno de los canales más famosos. Que se llama Amstel. Y creo que va a ser el trabajo por estos cuatro días. La verdad que. Para como estaban los precios acá en Amstel. También era uno de los más baratos. Ya le voy a estar hablando de los precios en unos minuticos. Pero. Anciéndame. En este tiempo. Por lo menos que es el centro. Está bien 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 caro. Obvio. Si te quedas más para las afueras. Va a salir más barato. Pero como venimos. Por unos tres cuatro días. Lo mejor. Aunque se gaste un poco más dinero. Es que haces lo más céntrico. Para poder hacerlo todo rápido. Y eficiente. Vamos a ver el baño. Lo hemos visto el baño. Acá está el baño. Está apagado. Déjame encenderlo. Oh wow. Se ve bastante bonito. Un poco industrial. La temática industrial. Me gusta. Tiene el piso bastante bueno. Me gusta este tipo de piso. Una ducha enorme. La verdad que me gusta. La tira te gusta. Bien bueno. Tiene su separador. De baño. Con lo que es taza. Viene con sus productos. Le dije un 8. Un 9 de 10. Y yo que les quería hablar. Del precio del hotel. De lo que estuvo saliendo. Salieron 1.400 dólares. Yo sé que es bastante. Para cuatro noches. Pero como dije. Fue más barato. Somos tres. Viene saliendo como unos 115. 120 dólares. Por noche. Por adulto. La verdad que fue lo más económico. Que puede encontrar en el centro. Como ya les expliqué. Porque busqué. Y estaba. Elevado. Y lo que había barato. Era como dos estrellas. Una estrella. Y ahí no nos queríamos meter. Pues como dije. Lo que no queríamos. Cuando nosotros vamos a un lugar. Por unos tres. Cuatro días. Lo que no queremos. Es tener problemas. Porque cuando uno ya empieza a sentirse incómodo. Con algo que no le gusta. Ya empieza a ver la ciudad fea. Empieza a sentir un ambiente feo en el lugar. Y lo que queríamos ahora. Era sentir lo más acogedor posible. Para salir por la calle. Bañarnos primero que todo. Y después salir por la calle. A disfrutar de esta hermosa ciudad. Bueno. Ya nos bañamos. Y nos acicalamos. La verdad es que un baño siempre ayuda. Mi gente. Veníamos súper cansados. Y el baño como que te levanta el ánimo. Te da más deseos de seguir. Bueno. Ya nos bañamos. Ya salimos a la calle. Hoy no pretendemos hacer mucho. Porque primero son casi las seis de la tarde. Aunque como pueden ver. Todavía es de día. Aquí anochece. Estaba viendo aproximadamente a las nueve de la noche. O un poquito más. Un poquito pasada a las nueve. Y la razón es por la temporada que estamos ahora. Pero bueno. Vamos a caminar un poco. A ver si nos tiramos un poco de fotos. Después tenemos una reservación para comer en un restaurante. De comida tradicional. De aquí de Amsterdam. De Holanda. Así que nada. Sigan el video. Para que conozcan con nosotros un poquito. Y conozcan las primeras impresiones de Amsterdam. Y les aconsejo que si quieren conocer un poquito más. Esta ciudad tan peculiar. Se suscriban mi gente. Por favor. Suscríbanse al canal. Eso nos ha ido muchísimo. Y yo creo que estos videos van a estar bastante interesantes. Amsterdam es una ciudad. Como les dije. Que tiene muchísimas peculiaridades. Por ejemplo. Le llaman la Venecia del Norte. Por la cantidad de canales. Y es una ciudad que está literalmente rodeada de agua. Así que por eso es que le dicen la Venecia del Norte. Además que vamos a visitar un barrio que es muy llamativo. Eso no lo van a ver en este video. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y un dato súper interesante que estaba leyendo en Google. Es que dicen que los canales tienen aproximadamente una profundidad de 3 metros. Y dicen que el primer metro es lodo. El segundo metro es bicicletas. Así como lo escuchan. Y el tercer metro es el agua. Así que no son muy profundos. Pensé que eran más profundos. Y eso de que las bicicletas componen un metro de el agua del canal. Me parece súper interesante. Porque en esta ciudad hay más bicicletas que personas. Así como lo escuchan. Amigos y vinimos a un restaurante que es bastante popular acá en Amsterdam. Bueno imagínate lo popular que es que en Amsterdam si no tienes reservación. Es muy 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 difícil si que te sienten. Disculpen la huella que está repleto. No sé si Roberto. Tú andas de un perro de estombo para que la gente lo vea. Repleto. Se los juro es uno de los restaurantes más llenos que he visto en mi vida. Aquí más adentro lo que venden es comida típica de acá. Comida acá de Europa del Norte. Ya saben lo mismo. Ya les vamos a estar enseñando. Pero estoy pidiendo un... ¿Estú no o salmón? Salmón. Estuvimos pidiendo un tartar de salmón. Se ve delicioso. Se ven los pedazos de salmón. Vamos a probarlo. Así que se llama... Yo les dije el nombre. El nombre se llama Café Sonevel. Te vamos a estar dejando el nombre aquí escrito. Pero es bien famoso. Cuando vienen a Amsterdam. Reserven. Reserven con semanas de alteración. Porque se llena de verdad. Y se demoró un poco. Pero ya finalmente llegó la comida. Estuvimos pidiendo uno de los platos más populares acá del restaurante. Todas las costillas. Literal es un costilla de la entera bien grande. Esperan como me están escuchando. Y también esto estoy pidiendo como la carne. Es un steak. Me imagino que, no sé, el corte más o menos. Pero bueno, también se ve súper rico. Acá los platos cortes no vienen con ningún acompañante. Tienen que pedir los este. Estuvimos pidiendo uno de papitas de bonhidato. ¿Qué no se llama así? Sí. Fritas de bonhidato. Y también estoy pidiendo que son fritas de papas normales. El amor, le dé свет. Es un saludo. El amor con. Chau.